Evangelio de hoy, lunes, 7 de junio, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo, Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. ¡Hola, hola pequeñitos! ¿Cómo están? Espero que hayan pasado un lindo fin de semana. Hoy el Evangelio nos enseña algo muy bello. Jesús, ¿qué creen? Nos llama dichosos. ¿Nos llama qué? Dichosos. ¿Y qué significa ser dichoso? Dichoso significa ser feliz, ser abrazados por Dios, ser el preferido de alguien. Es decir, somos preferidos de papá Dios. Eso significa ser dichoso. Imagínense, es algo muy bello, muy interesante. Así que alegrémonos, porque Jesús nos tiene dentro de su corazón. Esa es la enseñanza del día de hoy, pequeñitos. Nos vemos mañana. Cuídense mucho y no olviden hacer su oración. Bye, bye. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!